Gracias Estefanía, en la segunda parte de la entrevista que Patti Manterola nos dio en exclusiva, ella da detalles de la nueva temporada de su show acá en Estrella TV que está por comenzar y asegura tener muchas sorpresas para toda la comunidad, además de respondernos si pronto será madre o no. Reportaje especial de Noticias 62. ¿Será posible que muy pronto veremos otra pancita por aquí? ¿Te vas a esperar? Si es este nada más, yo estoy feliz. Si viene otra en camino, pues también bien recibido. Patti ha sido siempre una mujer emprendedora y ahora estamos viviendo con ella su etapa de conductora en el show de Patti. ¿Qué podemos esperar para este regreso en tu nueva temporada de tu show? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la intensidad que fue mi parto, un show mucho más intenso. Estamos encontrando, ya ahora sí la gente sabe de qué se trata el show y nos han estado ya mandando las historias. En este set no se le cierran las puertas a nadie. Ella asegura que se adentra en el corazón de la gente y descubre su vida y sus secretos. Viene una temporada mucho más fuerte. Mucho, las historias ahora sí están, pues, peor que de telenovela porque la vida real a veces es mucho más fuerte. En este espacio, nuestra comunidad latina expresa sus problemas y éxitos. Pero también Patti habla con personalidades y artistas famosos. Se habla de todo y se presentan casos de todo. Obviamente, ahora que soy mamá, pues, me interesarán muchísimo los temas también que tengan que ver con la maternidad. ¿Qué temas piensas tú ahora que antes no considerabas y ahora sí consideras importante, a lo mejor enseñar a la gente sobre tu experiencia ahora de madre? Más que mi historia, yo creo que ahora es contar la historia de tantos y tantos latinos que a lo mejor se sienten sin tener voz y aquí pueden conseguir. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y hoy, pues, sí, ya te voy a dejar que sigas tú con las entrevistas. Y muchas gracias. Te deseamos lo mejor y bienvenida a casa. Gracias. Así finalizamos esa agradable conversación con la famosa Patti y, pues, lo invitamos a que no se pierda el inicio de la nueva temporada de su show este lunes a las seis de la tarde acá por su casa.